Un momento de noticias en Despierta Bogotá, ¿qué hacer si usted detecta un olor a gas en su casa? Pues los bomberos de Bogotá tienen una campaña de prevención, Natalia Valencia nos explica qué es lo que hay que hacer en esas ocasiones. Natalia, buenos días. Muy buenos días, pues es Norman Martínez, el cabo de la estación de Puente Aranda, quien nos dará las principales recomendaciones para evitar explosiones en casa. Cabo, muy buenos días y démosle a los bogotanos cuáles son esas recomendaciones. Buenos días, dentro de las recomendaciones es mantener nuestros gasodomésticos limpios cuando estemos cocinando, tratar de que no se nos riegue la comida y si lo hace, pues mantener limpia estas rejillas para evitar así que el gas no se va a salir por otro lado si pueda generar esto una deflagración, de igual manera no dejar comida y nosotros irnos a hacer otras vueltas, lo cual puede generar esto de algún accidente, de igual manera mantener siempre las perillas bien cerraditas, mantener limpia nuestra área de grasas, pues para evitar que se pueda generar un incendio, de igual manera una buena ventilación natural o si pueden mecánicas, evitando así que si llega a haber un escape pues que haya una buena ventilación en nuestras estufas. Cabo, eso es algo que sucede mucho, muchas veces las personas están cocinando y dejan ahí todo encendido y dicen voy a la tienda un momentico, no me demoro, salen sin llaves y luego es ahí cuando se presentan estas emergencias, ¿cuál es la recomendación entonces? Sí, claro, es bastante difícil, es una de las emergencias que más nosotros atendemos, dejamos la comida, atendemos las llamadas, se nos olvida que estamos cocinando y eso genera las emergencias que o se les cierra la puerta y pues esas son las emergencias que nosotros más atendemos, entonces debemos tener mucha precaución, de igual manera pues dejar los trapos ahí cerca a las estufas, eso genera que la temperatura pues se me vaya acumulando en nuestros trapos y se pueda incendiar. Cabo, pero además cuando una persona detecta un olor a gas en la casa, las conexiones, generar conexiones también podría provocar explosiones y también prender los interruptores de la luz, ¿es así? Bueno, sí, sin alarmarnos tantos, pero si nosotros llegamos a percibir al olor, acumulación de gas, entonces lo importante es no hacer conexiones, no encender switch en nuestras casas o tratar de, si nosotros tenemos estática, pues descargarnos para evitar que por arco voltaico se pueda generar una deflagración o una explosión. Vuelvo y digo, es difícil saberlo, pero pues para evitarlo es mejor tener una buena ventilación. Gracias Cabo y además mucho cuidado con la manipulación del celular cuando se detectan olores de gas en casa, porque también podría generar una explosión. Pues estas son las principales recomendaciones. Desde la estación de Fontibón, Natalia Valencia para el Sistema Informativo de Canal Capital, porque somos tus ojos en Bogotá. Natalia, muchas gracias.